Queridos vecinos de Santa María de Callón, soy José María Mazón, vuestro nuevo diputado en el Congreso. En las elecciones del 26 de mayo quiero haceros una recomendación. Votad a Ana Obregón. Ya va siendo hora de que Santa María de Callón tenga una alcaldesa regionalista y con todo este equipo que la acompaña traerá muchos proyectos. Yo, desde Madrid, os voy a intentar ayudar. Recordad, el día 26 de mayo votad al Partido Regionalista de Cantabria. Votad al PRC.